Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Este va a ser un video muy rápido, es un tutorial paso a paso para poderse inscribir en el curso Inducción a la Plataforma Digital Nueva Escuela Mexicana. ¿Por qué lo hago? Porque muchos compañeros no han podido, me lo pidieron hacer este paso a paso. Pensaban que era saturación de la plataforma, pero creo que hay un detalle que por esa razón no han podido. Así que lo vamos a hacer ahorita para que ustedes lo vean, ¿ok? Primero van a entrar a la página de México X. En la descripción del video van a encontrar la liga que los lleva directamente a esta página. Si ustedes ya tienen una cuenta en México X, solamente inicie sesión y regístrense en el curso. Es muy, muy sencillo hacerlo. Si no tienes cuenta, pues bueno, chécate este tutorial. Primero, lo que vamos a hacer es en la parte superior derecha, nos vamos aquí donde dice registrarse, ¿ok? Hay dos formas de registrarse. Una es por medio de Facebook. Tú puedes vincular tu cuenta de Facebook. Es súper rápido. La otra es por medio de Google. También me mencionan que donde han tenido más problemas es en el celular. El registro en el celular como que se está complicando. No sé por qué razón, pero por eso te recomiendo hacerlo de pronto en una computadora. Yo voy a colocar mis datos. Voy a crear mi cuenta y mi usuario desde cero con mi correo electrónico. Así que voy a llenar estos datos y continuamos. Bien, los datos que nos piden son correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico que soy docente01 arroba gmail punto com. Mi nombre completo lo voy a dejar con Jaime Mendoza. Y atención, este es donde tienen problemas en este espacio porque están poniendo espacios. Vean lo que dice aquí. Nombre público. El nombre público va a salir de tu usuario. Obviamente, regularmente la mayoría pone Jaime Mendoza o el mismo nombre que tienes arriba. Sin embargo, aquí es muy importante que no dejes espacios. Espacios. El nombre público no debe de llevar espacios. Tiene que ser en automático, mayúscula, mayúscula, si tú lo quieres colocar. Pero aquí, en esta parte, no coloques espacios. Porque si lo colocas, no te va a dejar registrarte. Ok, miren, le voy a poner un espacio para que vean ahorita que me va a salir. Mi contraseña, la ciudad, el país, el máximo nivel, género y el año de nacimiento. Perfecto. Aceptamos los términos. Voy a darle en crear mi cuenta en México X. Y van a ver que, obviamente, me dice, ocurrieron los siguientes errores al proceso de tu registro. Los nombres de usuario únicamente pueden contener las letras. ¿Dónde fue el error? No me lo marca, pero fue aquí, en el nombre público de usuario. ¿Por qué razón? Porque coloqué un espacio. No puedes dejar espacios. Puedes colocar un guión medio, un guión bajo o simplemente juntar todo tu nombre. Ok, ahora a ver, vamos a quitar el espacio. Le voy a poner en crear mi cuenta y listo. En automático, dice, ya casi has terminado. Ok, ya en automático se creó mi cuenta. Si se dan cuenta, aquí dice, hola Jaime Uchiha, para ofrecerte más y mejores cursos, ayúdanos con la siguiente información. Selecciona una información. Bueno, pues vamos a poner aquí que somos profesores. Ponemos ok y listo. Dice, ya casi has terminado. Hay un solo paso más. Antes de inscribirte en un curso, necesitas activar tu cuenta. Hemos enviado un mensaje de correo electrónico al correo electrónico que puse con instrucciones para activar su cuenta. Si no encuentra ese mensaje en su bandeja de entrada, revise sus otras carpetas de correo y la carpeta de correo no deseado. Bien, yo puse un correo de Gmail porque la verdad es uno de los correos que más utilizo. Estoy chapando ahorita los datos por la información que me llega, pero súper rápido y en el principal no me llegó. Lo hermoso de Gmail es que tiene dividido en la parte de arriba diferentes secciones. Principal, social, promociones y notificaciones. Me llegó notificaciones. Sin embargo, también hay que checar de este lado para ver si no llegó en la bandeja de spam. Ok, miren en spam tengo 14 correos, pero regularmente los que me llegan a spam, sí, sí son correos que no sirven, son basura. Entonces me llegó en la parte de notificaciones. Entonces aquí está, me llega el correo, lo habilitamos y dice está a punto de terminar y usen el enlace. No he cerrado la página, miren aquí sigue, la voy a cerrar y me voy a entrar por medio del enlace. Le doy clic y listo. Se activó mi cuenta. Me pide otra ocupación. Ok, entonces voy a poner aquí que es de matemática. Ah, bueno, es este de docente. Ahí está. Listo. Ya está mi cuenta activa. Ya puedo explorar cursos. Ahora sí. Una vez que estén aquí pueden darle en clic en cursos o irse a la plataforma de México X al final, al inicio. Creo que me lo sigue pidiendo. A ver, básica. Son tres de cuatro, dice aquí. Secundaria. Ok. Explorar cursos. Y aquí buscamos el curso que necesitamos. También del lado derecho, aquí donde está toda esta información de refinar su búsqueda. Chequen este que tiene que ver con televisión educativa. Para más rápido. Le dan clic ahí y miren, en automático ya llega el de inducción a la plataforma digital de la nueva escuela mexicana. Le damos clic. Ok, le damos clic. Y una vez que estemos en el curso, nos ponemos en inscribirse. Una vez dando eso, otra vez selección de ocupación. A ver, pública. Secundaria pública. Ahí está. Dando eso, ya en automático ya estoy inscrito en el curso. Le pongo ver curso. Y en la parte superior viene todo lo del curso. Este es el inicio. Este es el curso. Aquí puede ser el avance. Esta es la conversación. Wiki, progreso. Y conéctate a la segunda sesión sincrónica. La segunda sesión sincrónica, si no la ven por aquí, yo se las voy a compartir a las 7 de la noche para que ustedes la tengan. Ok. Dato interesante. No sé qué está sucediendo, pero los compañeros que ya avanzaron y que ya están terminando, me dicen que no los deja avanzar de la sesión 3. ¿Por qué no los deja avanzar? No lo sé. No sé si tenga que ver con las sesiones sincrónicas que se están habilitando poco a poco. Pero bueno, es cuestión de entrar al día siguiente para poder avanzar poco a poco. Bien. Es un curso muy sencillo. Aquí está el paso a paso para que tú puedas inscribirte, iniciar como tal tu curso. Ok. Y pues nada, repito, a las 7 de la noche te voy a compartir la segunda sesión debido a que hoy a las 4 de la tarde tenemos el webinar nacional número 21. Entonces aquí va a estar transmitiéndose el webinar nacional número 21 de Google for Education para que te conectes a las 4 de la tarde si puedes o si no verlo después. Y a las 7 de la noche te voy a compartir la segunda sesión sincrónica para que tú puedas ir checando y vayas avanzando en el curso, que la verdad es un curso muy sencillo, que es básicamente para explorar la plataforma de la nueva Escuela Mexicana. Bien, ahí está la información. Espero que haya sido muy claro, muy puntual para que vean que sí se puede uno registrar. El detalle está en ese espacio que muchos están dejando. El correo con el que te puede registrar puede ser cualquiera, puede ser Gmail, puede ser institucional, puede ser el nuevo que te está dando la nueva Escuela Mexicana. No importa, tú decides cuál quieres registrar y checa los cursos que aparecen aquí en la plataforma México X. El problema es que no tienen como tal validez para la promoción horizontal, pero hay cursos muy buenos que para una capacitación propia te pueden servir. ¿Sale? Eso sería todo. Espero que la información haya sido muy puntual. Antes de despedirme, quiero saludar a las personas que siguen apoyando el crecimiento de este canal que están apareciendo. Muchísimas gracias a Jamie Reyes Carranza, a Dulce María Rosas Leal, a Carol Gless, que es de Facebook, a Amado Abad, a Rosalía Rodríguez Rodríguez, que también es de Facebook, y Jimena Sánchez Vargas, que son de Facebook. Tres de Facebook y tres de YouTube porque ya voy a pasar con los compañeros colaboradores de Facebook. Gracias por apoyar el crecimiento de este canal. Aquí hay un botoncito que dice unirse o conviértete en colaborador. Nos vemos a las cuatro de la tarde para el webinar y a las siete de la noche para la segunda sesión sincrónica. ¿Sale? Cuídense mucho, denle like, compártanlo. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Recuerda que puedes suscribirte al canal. Es muy sencillo. Solamente tienes que darle aquí al botón rojo que dice suscribirse y activar todas las notificaciones para que cuando se suba un video te llegue en automático un correo electrónico. Puedes apoyar el crecimiento del canal. Dale en el botón unirse, que no se te olvide dejar tu like y compartir en todas tus redes sociales. Y recuerda que si quieres un video en particular, lo único que tienes que hacer es en el buscador de Google, que está aquí arriba, colocas la palabra soy docente más una palabra clave que tú quieras buscar. Soy docente, admisión, doble plaza, promoción horizontal, promoción vertical, que estudiar, lo que tú necesites y te saldrán los videos. Asimismo, te dejo aquí a mi alrededor tres videos distintos que puedes ir checando, así como el botón de suscribirse de manera directa dándole clic en la computadora. Muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho y nos vemos la próxima. Bye.